La Casa del Virrey sigue siendo el principal atractivo turístico de Cartago en cuya construcción de 3.200 metros cuadrados se albergan el Museo Casa del Virrey, el Archivo Histórico del Municipio, el Centro de Historia Luis Alfonso Delgado y el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino. Hoy, como desde hace varios años, este sitio es el que más atrae la atención de los visitantes y el que más es consultado en temas de historia de la ciudad y la región. Nosotros, de manera permanente, tenemos usuarios de no solo que de manera presencial nos visitan para cada una de las áreas o servicios que prestamos, sino que también por otras vías, por ejemplo, internet, es de manera recurrente la cantidad de información o usuarios que tenemos, no solo de nuestra ciudad, de distintas partes y pues con esas nuevas tecnologías de cualquier lugar del planeta. Gracias al Museo Casa del Virrey, las nuevas generaciones se interesan más y pueden tener acceso a la historia de la ciudad. En este momento hay mucha más conciencia de la importancia de conocer la ciudad, de conocer parte de su historia, de ubicarnos en la temporalidad de espacio, o sea, en qué sitio estamos, qué ha sucedido aquí en Cartago, cuáles son nuestros íconos y viene muchísima gente. No solo manejamos una imagen positiva de Cartago a través del Museo Casa del Virrey con nuestra línea de turismo histórico, sino que también vienen a buscar información y ayudan en la divulgación. La divulgación entonces no la estamos haciendo nosotros únicamente, sino que a través de los usuarios, de los investigadores, llámese de archivo fotográfico que necesitan parte de este registro para promocionar en alguna revista o en algún trabajo académico de nivel universitario. Parte de su información documental viene siendo digitalizada para facilitarles a los usuarios las consultas. Parte de la consulta de un gran volumen documental ya se encuentra digitalizado y puesto a disposición en una página extranjera también, que es la página de Family Sears, donde, por ejemplo, el archivo parroquial de Cartago, no solo el antiguo, sino también todas estas partidas parroquiales más recientes del siglo XX, se encuentra a disposición de consulta en esta página, que es la más consultada del mundo para la genealogía. A pesar de las grandes necesidades que tiene hoy la Casa del Virrey, ésta logra mantener el interés de cientos de visitantes. Ahora tenemos necesidades distintas a las iniciales y la verdad que de la mano del Centro de Historia se ha acompañado todo este proceso y de la administración municipal. Sin la ayuda del uno o del otro hubiera sido muy distinta, pero necesidades en este momento, tenemos necesidades incluso locativas, así la gente diga, la casa es muy grande, pero aquí funcionamos tres instituciones y las tres estamos cortas en este momento. Y la parte de tecnología, pues imagínense las inversiones en recursos tecnológicos y recursos humanos ya súper especializados que también habría que tener. Bueno, hemos dejado y tenemos aún unas bases que hay que seguir mejorando. El Museo Casa del Virrey tiene como atractivos las salas de exposiciones, la Sala Marisancena de personajes ilustres, la de Virreyes, Arcángeles y de las fotografías, las cuales son visitadas por cientos de turistas de Colombia y el mundo, tal y como se espera ocurra en esta Semana Santa. Y en un mes pueden venir de 10 o de 15 países distintos. Tenemos un registro donde nosotros apuntamos de dónde nos visitan y sí, o sea, constantemente. Gracias. Gracias.